...con mucho público, muchísimo público, por parte de Colón, obviamente. En la tribuna de los visitantes estaba solamente la policía, como esperando que llegue algún hincha de España. El recibimiento para el equipo de Colón, y acá está el conjunto del Deportivo Español, y al comienzo, este ataque de Colón, juguera para Müller, jugó muy bien Müller el primer tiempo, va a venir el centro, el rebote, y Rafael Díaz que jugó como volante, por derecha, con obligación de desbordar y llegar, característica que no tiene este jugador. Otra acción de Colón, Müller que pelea, la pelota que le pone aquí, para Goya, hay gol, está mal anulado este gol, está habilitado a Goya en el momento que salía la pelota. Insisto, Colón era la fuerza de Müller, el empuje de él, este remate, que termina el arquero. Ahí amonestado Siacua, defensor, que fue al bulto en esa jugada. Ahora, esta acción de Rizzo, se lo pierde prácticamente en el área chica, fíjense ustedes, en las puertas del área chica, Rizzo pierde, la primera oportunidad. Aquí el que va a llegar es Zuliambre, y la pelota se le quedó atrás en uno de los tantos cráteres que tiene la cancha, no es que se haya olvidado la pelota. Contra el centro de Müller, y cerca estuvo Rizzo, de conectar, ahí en la zona donde está siempre Rizzo, para pescar. Ese es un jugadón que nace en la mitad de la cancha. Fernández, es jugador de gimnasia. Fernández, grondona, la pelota que parecía que le iba a tomar Benítez, el propio Fernández, 38-20. La primera llegada en serio de este equipo, lo otro había sido un remate de grondona al Fonavi del Centenario. Nada que ver. Ahí estuvo un golazo de Fernández, Pablo Fernández, después de esta acción, el final del primer tiempo dado por un árbitro que no estuvo del todo bien. Pelota dividida, cobró a favor de la visita. A Goglia, Rizzo, Rizzo, que la hace así de esta manera, que cambió tras el giro, y Campañulo consiguió sacar al córner. La segunda oportunidad de Rizzo. Y acá, este ataque de español, el remate de Guede, y Siacua que le fía la pelota al córner. La tercera que va a tener Rizzo, Müller. Müller prueba de afuera, un rebote en un defensor, la pelota la acomoda a Rizzo, porque le sorprendió el rebote, y la tercera fue la vencida para el Tuca, que de haber convertido los dos anteriores, en este momento estaríamos hablando, como decía el presidente, de una cotización, porque este partido fue televisado, para todo el país, sorpresivo de un hombre que, últimamente, Reza no lo tenía en cuenta para formar el plantel. Colón, que sigue llegando, este centro de Adoglia, casi lo conecta Rodríguez Peña, este remate de Román, espectacular, lo saca Campañulo al córner, este otro ataque de Colón, que termina, con ese cabezazo de Gila, el chico que ingresó, en las manos de Campañulo, este otro que, tras el rebote, se va al córner. Con mucha confianza, como para amargarle la fiesta a los jeneis, espero, en el primer tiempo, fue más el conjunto de Bilardo, por lo menos en situaciones, la torre, Cedrés, que obliga a Leonardo Díaz, a una notable intervención, otra vez el uruguayo, que tuvo una buena presentación, y después, se hizo expulsar. El centro de Pompei, y la torre que lo pierde, solo, en el área para definir ante Díaz, la tira sobre el travesaño, otra vez la torre, para encarar, para generar, el mejor fútbol de Boca, hasta que a los 44, va a llegar el gol, el tiro libre de Cedrés, el rebote, el pelotazo de Lorenzo, para la entrada de Pompei, que sirve el centro, Fabri desvía la trayectoria del balón, y lo grita. Era el primer gol de Boca, en este nuevo ciclo de la bombonera, en partidos oficiales. Y algunos, más allá, del flojo rendimiento del equipo, a lo largo del primer tiempo, creían, que era la apertura, de una noche ideal, de victoria sobre todo, pero Boca, tira la chique, a lo menotti, pero el técnico es Bilardo, y en el último minuto, en la última jugada del primer tiempo, le empata a Colón, inteligente Aquino, para descubrir las espaldas de Lorenzo, sacar el centro, para el ingreso de Víctor Müller, quien solamente la tuvo que empujar de cabeza, para decretar la igualdad. Comienza el segundo tiempo, y la pesadilla para los hinchas de Boca, se transforma en una realidad. Colón, en apenas cuatro minutos, va a ganar el partido. A los cuatro, con el cabezazo de Maxi Cuberas, después de la notable jugada de Hugo Ibarra, y el centro de Víctor Müller. Boca intenta, pero no tiene claridad, Leonardo Díaz salva, ante la torre, Gambetita, desperdicia otra chance en el área chica, y Colón de contra, liquida esta historia. Con el centro de Dante, un ali, y la cabeza de Aquino, el que llegó de Ñuls, se calzó la otra rojinegra santafesina, y se dio el gusto de celebrar, nada menos, que en la bombonera. Era el minuto ocho del segundo tiempo, desde el metro setenta y dos, cuando ganó por el mismo resultado, Colón no había triunfado, en el estadio de Boca Juniors. Rambert, Cedrés, que se tira en el área, es muy clarito, como el uruguayo, quiere provocar, el penal, para que Lizondo lo cobre, el árbitro, que ya lo había amonestado, le vuelve a enseñar la amarilla, y Cedrés ve el camino de los vestuarios rápidamente, dejando a Boca con diez jugadores, en el minuto catorce del segundo tiempo. Después, la brutal agresión al arquero Leonardo Díaz, por suerte sin consecuencias para él, más allá del mareo transitorio. Lo golpearon con una de esas latas, que eleva el humo de colores, a la salida de los equipos. Es buena la acción colectiva de Boca, para el segundo gol, convertido, por Sergio Daniel Martínez, en el minuto cuarenta. Los silbidos y el hostigamiento de la hinchada, cambió, por el aliento y por los gritos, casi eufóricos de una hinchada, que no podía creer, como Boca no jugaba a nada, ni siquiera sus jugadores transmitían, lo que ellos pretenden, que al final, Colón lo pudo haber ganado, por mayor diferencia. Es un equipo que nosotros no confiaban, con Boca, hizo un equipo como para salir campeón, y bueno, nosotros vinimos embargados de atrás, a la noche, y gracias a Dios se nos dio. ¿Qué significa para usted ganar en Cancha Boca, con un equipo que tenía muchos nombres? Sí, el Dream Team, que le dicen, creo que tiene grandes nombres de jerarquía, pero bueno, nosotros vinimos acá humildes, concentramos bien, todos estamos metidos, practicamos bien la semana, y se pudo dar un triunfo muy importante para nosotros. El cambio que hubo es realmente jugar por las puntas, porque sabíamos que Boca centralizaba mucho, y por la franja derecha se dejaba mucho espacio, y lo aprovechamos muy bien. Así que realmente este triunfo para toda esta gente, que nos viene a alentar, y esperemos que siga la racha así. ¿Cámbio no vas a hablar? No tanto público, la vamos a poner a completamente Viena en, reornamentada, Colón, con gente que vino, que viajó, gente de Laguna Paiva, que desde tempranito acompañando, la tercera que por otro lado, ganó 1 a 0, también la tercera de Colón. En el comienzo del partido, acá perdió un ali en ataque, se escapaba Torresani, pero quiere probar al arco, los primeros sirvidos para Torresani. Tiro libre de Pompei, acá que cabeció la torre, y en el medio aquí Colón no estaba bien parado en defensa, sobre todo al principio y en el primer tiempo. Empieza algunas de las cosas, ¿no? De Ibarra. Ahí la perdió al final, ¿no? Pero un individual de este jugador que todavía está jugando mejor. Cedrés, probó de afuera, Díaz, con una mano tira la pelota al córner. Ibarra, para Boglia, van a ver esta jugada. Deja pasar Uliambre, que jugó muy bien. Cubera solito, ¿eh? Le dio mal. La vemos de nuevo, había dejado el arco, el mono Navarro Montal. Uliambre Müller, y esta media vuelta espectacular de Müller, que jugó muy buen partido, el mono sacó así. Este córner, o este tiro libre, eso para mí fue penal. El árbitro estaba al ladito, lo vemos de nuevo, lo engancha, sí. Uliambre, Parribarra, tiró el sombrero y se tiró. Un tiro de larga distancia. Veamos esta jugada, a Boglia se le queja al árbitro que lo estaban teniendo, y mirá la actitud del árbitro. A Boglia se queja, se queja, el árbitro fue, y lo terminó pechando. Pompey, el centro, el cabezazo, acá, que el que se lo perdió, la torre solo, solito y solo. Desde el punto del penal. Y va a venir sobre el final, del partido, después del tiro libre, esta pelota, que vuelca Lorenzo, Pompey, que la mete en el medio, y por el medio, Fabri, cuando se iba el primer tiempo, casi 44 minutos. Nosotros tuvimos muy buena atención de la gente de prensa de Boca, pero muy mala ubicación, entonces se dan cuenta, y sobre el final, y sobre el final, tiempo de descuento, de esta etapa, rompe el Opsay Colón con esta jugada, el toque para Aquino, trampa el pizarrón de Bilardo, que quiso jugar a la Chique, no solamente Benotti, juega a la Chique. Y aquí, esa pelota volcada por Aquino, la pone Müller, después de rebotar, en un defensor, en el fondo de la red, de Navarro Montoya, y de esta manera se fue, el 1 a 1 del primer tiempo. Estamos en el segundo tiempo. Miren esto de seguida, Ibarra, se estaba comiendo el lateral, Ibarra, Müller, Juberas, pegó en el palo, el rebote, le da, un efecto a la pelota, que pica fuera, y con el efecto, ingresa, poniendo el 2 a 1, 3.30 ahí, ¿no? Lo vemos de nuevo, malísimamente mal parada, la defensa de Boca, el festejo de Colón, Míner Rambert, el centro, la torre, y acá Salva Díaz. Müller, le había dado un ali, tiró un centro perfecto, fíjense ustedes como son los marcadores de punta, los que arrasan con la defensa de Boca, marcadores volantes de Colón, desborde, el centro, el segundo palo, y allá Quino, tercer gol de Colón, tercer gol de cabeza, tenía más cabeza para mí, indudablemente. Rambert para Cedrés, y acá se tira, no sé si no lo toca, desde la posición que teníamos nosotros, Dante Unali, de cualquier manera, tenía amarilla, se fue Cedrés, se fue expulsado, ahí caía cualquier cosa sobre el área, el partido estuvo suspendido por, que le dio en el cuero cabelludo, acá se va Müller, desde la mitad de la cancha, solo Müller, el mono que tapa, le había tirado contra el pie de apoyo, Müller, tapó muy bien el mono. Miren lo que hace Malvestite, salió mareando prácticamente, gambetando desde el banco, lo tenía Saralegui solo, otra vez que tapa Müller, sirvido para Boca, sirvido para Bilardo, pedido de que por qué lo dejaron ir a McAllister, Colón que juega mal, no marca nadie ahí, y Manteca Martín a los 38, que pone un 3 a 2, cuando el trámite del partido, lo mostraba Colón mucho más arriba, de ese más gros gol de diferencia. Saralegui cambia todo, para Aquino, le da por arriba a Aquino, y le dio mal, alto, otra vez Saralegui, Aquino, solo Aquino, lo tira Rizzo, le dio mal a Aquino, debió haber rematado él, o buscado otra cosa. Y aquí sobre el final, 47 minutos, el que pierde es Dolvan, iba a concretarse, si era gol esto, una tremenda injusticia. El festejo de Colón, el festejo de este equipo, es una tributa a la gente, muchas que ya tienen Buenos Aires simpatizantes de Colón, mientras sea para la corona está bien, pero me parece, que había más, no digo más nada, nuestra imagen es del campo de juego, la salida de Platense, ustedes en la manga, que momento este muchacho, ¿no? Es lindo siempre, ¿no? Sí, una linda oportunidad, que se nos presenta a nosotros los jugadores, ¿no? Porque sabemos lo importante, que es para nosotros jugar, y lo lindo que es, que es lo que nosotros queremos, lo que nosotros sabemos hacer. Acá empezó el partido, y esta es la primera acción, de Malvestiti por la raya, casi como contraboca, ¿no? Salió mareando desde el banco, y la falta, que terminó siendo amarilla, para Maisterra. Es una pelota que pierde Castaño Suárez, y el que quiere perforar la defensa, la individual en este caso, es Ortega Sánchez. Y ahí quedó, el hombre la paró. Acá que escapa Godoy, qué momento este, ¿no? Arrancó desde la mitad de la cancha, estaba muy arriba y en línea, con lo marcando ahí, ¿eh? Acaba de venir esto, que en el centro, había sido tuyo, Maxi, Müller rebotó, Müller de nuevo, la pelota fue al córner. Este era el gol, a ver qué pasa, muchacho, mire, mire. Se la llevó por delante, Malvestiti, no la pudo acomodar, le dio en el pecho, pegó en el palo, y después ya no le quedó ángulo. Ya se le dio en el centro. Anuch por Ortega Sánchez, desgarrado Ortega Sánchez. Le salió redondo ese cambio al tipo de Guay, por lo que produjo el volante que entró, le dio más movilidad, me parece, al equipo. Bueno, estamos en esta acción, en donde el árbitro hizo el papelón, se había olvidado la tarjeta, y ahora sí se acordó de poder sacar la tarjeta. ¿Para quién era esa tarjeta? Para Mandrín. Bueno, el tiro libre de Agolia se fue después del remate de Sacual. Eso estaba en Orzano, por eso. Esto no es Orzano. De donde estamos nosotros no se puede terminar bien, pero da la impresión que sí. Mule por la raya, mucho más que por el medio. Ahí terminó en falta esa jugada. Y de esta falta viene este tiro libre de un ali, Monasterio con los puños, y le quedó alto al dedo ese agua, ¿no? Sí, aparte venía con la plancha. Venía con la plancha, eso es indirecto casi. Bueno, otro remate más. Vibarra. Vibarra. Ahí tenemos esta acción. Y muy bien el arquero de Colón. Muy bien. Acasó a desviar el... Bueno, esto es el gol. Arranca de atrás. Daba la impresión en la cancha de que podía haber estado... Justo está venido vos, ¿no? Sí, en la jugada anterior. Y lo sorprendió frío y desacomodado a Medero, porque fue exactamente en la jugada esa que entró... No se había terminado de ir a acomodar. No, yo pienso más que nada fue una jugada de pizarra un de ellos en un saque lateral. Mudieron las piezas y le salió perfecta, ¿no? Bueno, ahí fue el remate tremendo de Agoglia que sacó el arquero y lo que se comió Castaño Sueldo porque inclusive... Fíjense ustedes que el arquero ahí en esa jugada estaba... Bueno, la gran recuperación de él, pero yo le he impresionado que Castaño la midió y todo. Eso era el empate que va a llegar después ya estaba Saralegui en la cancha. Ahí. Si la podemos dar media... en cámara un poco más lenta a esta jugada. Mucha gente decía que podía haber posición adelantada de Müller. No, me parece que está el hombre al lado. Lo cierto es que el remate de Saralegui iba al arco en el camino donde cambió la trayectoria a Müller y puso precisamente el resultado. Eman lo empate. Después fue esto de Corostidi que alcanzó a cabecear muy liviano y no puso la cabeza firme. Y sobre el final esto con el arquero revolcándose y con Colón tratando de recuperar en los últimos minutos que fueron los de mejor juego. El resultado que buscó desde las... Nosotros íbamos por la autopista y estaban todo el mundo haciendo asaditos. Y para hacer fuego con la lluvia no sé cómo hacían. Nosotros que somos acá de Santa Fe ya no nos sorprende porque sabemos lo que es la gente de Colón pero los muchachos que recién llegaron a la institución cuando salieron a la cancha ayer en el entretiempo comentaban de que igual con el día con las inclemencias del tiempo que prácticamente se haya llenado la cabecera de Central. Este es un remate que prueba de afuera creo que Castaño Suárez que probó ahí desde afuera. Este es un ataque de Boazo que le ganó a Ibarra y el remate que Díaz controla pero detrás de la línea de Cali. Aquino Saralegui el centro Müller y Abbon Danchieri. Cuesta trabajo aguantarlo a Müller y ahí entró metió el cabezazo. Bueno, esta es una de las grandes atajadas de Leo Díaz. Fíjense ustedes de dónde le hace la chilena a Cardetti y en dos tiempos ataja este Leo Díaz que está en un momento espectacular de su carrera. Aparte de la cercanía del remate de Cardetti está la incertidumbre de no saber a dónde va a ir esa pelota. Bueno, Siaco a largo, Müller, el enganche, de largo el defensor y el remate que da en un defensor y fue. Lo hablábamos hoy con Dante cuando volvíamos. Hay que estar marcando al hombre y no fijarse en la pelota porque ten cada medio metro a espaldas y... Ya no puede reaccionar. Por ahí se le escapó la pelota a 10 y siguió el peligro. En esa pelota que también viene cruzada y es en esta cómo la deja pasar Müller va Maximiliano Cubera la pelota para Müller y como viene le queda atrás la pelota la arrastra con la zurda y tapó a Bondancieri. Era jugada final creo del primer tiempo. Vuestra jugada final porque después de este córner se termina el primer tiempo. Estuvo otro Gallego ayer en la cancha. ¿Sí? Otro Gallego entonces. Bueno, acá se va Müller mirá. Aquino le salió eso porque yo creo que tiró el arco. Viene de Aquino y la pelota en el punto del penal. Qué gol se pierde esa liga acá. Dice, no se puede perder. Sí, sí, se puede perder esa pelota porque mire cómo viene de rápida y para colmo a la carril de zurda que no es la de él. Un penal en movimiento. Otro de Colón. Está muy bien acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá el que trastabilla era Boglia. Era una tienda la defensa central en ese momento. Colón estaba no le alcanza a darle bien. Yo quiero que vean esto para que tengan una noción de lo que es Gorostidi. Miren lo que es Gorostidi acá. De área a área, miren, por el lateral. Largaron. Y está corriendo con Carretti. Largaron, miren, y ahí le hacen favor. De área a área. Un ali, Juliambre que ya estaba en la cancha, centro, y cayó Saralegui en esa jugada. Tiro libre de Palma el cabezazo hacia atrás. De Da Silva no fue la mejor atajada de la fecha, no sé esto. Yo creo que ahí dormimos un poquito en la defensa, creo que... Ustedes esperaron el remate directo de Palma. No, no, no. No, no, porque acá cuando pasan estas cosas la responsabilidad de los jugadores porque en la semana Ferran nos había dicho que había visto el partido y que hacían esa jugada. Ah, sí? Entonces, creo que dormimos un poquito en defensa. Creo que fueron los dos grandes errores del partido, ese y la chirena de Carretti en el primer tiempo. Bueno, terminábamos de ver la historia del remate de Gorostidi ahora, habíamos las expulsiones tanto primero la de Da Silva y después la de Palma Ibarra. Sobre el final del partido Colón viene abloquelado atrás y así se fue el encuentro con el público de Colón recibiendo el aplauso de sus propios jugadores. En la tribuna que lo acompaña a este equipo que también juega afuera y tampoco está rindiendo del local. De entrada esto comienza con este susto para Colón. Este tiro libre de Batista que fíjense ustedes pasa que se le va entre las piernas al arquero y sin embargo termina como sentándose arriba de la pelota. Un minuto y da. El Leo Díaz que habrá que decir hasta ahora viene bien. Este pase entre Saralegui, Gorostidi, el desborde la pelota le queda a Saralegui y la aproximación se quiere más grande de Colón. Todavía ha comenzado muy bien con esa bajada del pecho de Müller. Le dio de aire Saralegui que ahí se lamenta lo que se perdió. Tras un rechazo mal de Castaño en Suárez que ahí lo vemos una serie de pases de rebote y este remate de González en el palo fue si se quiere lo más importante que hizo el equipo Eugenio de peligro frente al marco de Díaz. Trece minutos iba. Acá pierde un ali esta pelota la van a ver ustedes. Rápidamente sale el equipo Eugenio y muestra lo complicado que estaba Colón en ese momento jugando en el fondo cuando la pelota se perdía ahí en tres cuartos de cancha. Müller por izquierda la consigue sostener sin ayuda generalmente la cambió toda y Aquino ya que Colón no podía entrar iban casi 34 minutos prueba de afuera. Era difícil llegar fíjense en esta jugada cómo sigue intentando Colón pelotas muy de aire y de aire y de arriba prueba Saralei lejos del marco. Sobre el final este regalito que le quedó para Müller este centro tiro libre de Saralei y el cabezazo de Castaño Suárez se habrá creído offside. Bueno, pero el diablo pareció un angelito ahí y regaló esa pelota de gol que fue la más importante que tuvo Colón en todo el partido. Sobre el final de la etapa esa pelota pifiada la pelota que Dani López el sobrino de Maradona que estuvo practicando en unión y que es titular en este equipo jujeño. Final del primer tiempo ordenado por el sargento Daniel Jiménez. Segundo tiempo la pelota de Müller largo para Goya el enganche de Goya y ahí cae ¿fue penal o no fue penal? Lo vemos de nuevo el suboficial Jiménez le saca la amarilla al hombre de Colón que de pronto no sé si no fue barrida eso pareció pena bueno el hombre estaba al lado cobró simulacro de Goya había una falta de Super Bowl de Amule la pelota seguía Corostini está offside bueno me quedó la duda antes y ahora Castaño para Malvestite entraba recién Malvestite la primera jugada como toda la Malvestite a bien entra y esta pelota de Saralegui que tuvo tiempo de pararla mirarla hizo la pausa y alto está bien ¿por dónde iba a probar con semejante arquero? Poco de Colón y en este centro que Rodríguez Peña la deja pasar inconscientemente y días antes que el hombre de Argentino de Gimnasia de Jujuy para que Trimarchi después tire lejos Uliambre el giro Saralegui el rebote y la pelota termina en el córner ya estaba Uliambre en la cancha obviamente y del córner cabeció Müller Campi por lo alto y con toda tranquilidad fue lo más importante esto me parece insignificante en una noche que tuvo muy poco de fútbol y cero gol por los dos lados lo que fue esta gran victoria de Colón por la importancia que tiene lograr tres puntos en ese estadio en calidad de visitante y hasta la gente que siguió al equipo pero fundamentalmente por el modo que lo consiguió con la justicia que logró y por lo excesivo que fueron las cifras ese 3 a 2 final esos cinco minutos finales que es un tema remanido que los hemos charlado ayer al término del partido Víctor que no merecieron pasar Bueno, sí fue el mismo el mismo partido que con Boca terminamos sufriendo sobre el final un partido que estábamos ganando 3 a 1 estábamos ganando bien y bueno después terminamos sufriendo ellos nos hicieron un gol y se agrandaron un poquito jugando de local y bueno nos llevaron nos presionaron sobre el arco nuestro y bueno los defensores nuestros y Leo anduvieron bien que taparon varias jugadas y pudimos ganar el partido Ahí comenzó a avisar aquí no veíamos antes jugadas de Sararegui para mí una de las grandes figuras de Colón y mucho tuvo que ver la expulsión del uruguayo ya vamos a ahondar en ese tema en el bajón no en el bajón que tuvo el equipo sino en lo difícil que le fue después tener la pelota y en el sofocón que tuvieron que pasar en esos cinco minutos también fue muy importante lo de Aquino me decías Víctor que más allá de que sos el único delantero cuando recibís la pelota cuando la aguantás ya vos ves por sendos costados que los volantes van pasando van llegando ¿no? Sí los tres partidos que hemos jugado visitantes los volantes llegan yo tengo que estar para aguantar la pelota y para esperar que lleguen los volantes y bueno así fue que los volantes llegan adelante acompañados a mí y pueden conseguir gol ahí estaba el penal que le comete Martín Román a Martín Palermo el único que inquietó solo se las arregló para desequilibrar creo que al punto más flojo que tuvo Colón ayer por algunos momentos que fue la defensa no hay dudas respecto de ese penal otra de las cosas importantes que hay que destacar y es que Colón con un resultado adverso en este momento en el empate supo mantener igual el trámite del partido y salió a buscar el partido de otra manera exacto eso lo charlábamos con Ferraro ayer fue quizás un momento importante porque Colón se encuentra perdiendo 1 a 0 en un momento en que había hecho todo lo contrario debía estar ganando había hecho merecimientos tanto en el juego como frente a los arcos y de golpe en una jugada aislada ese penal se encuentra perdiendo 1 a 0 pero la actitud siguió siendo la misma el equipo no se desordenó no se desesperó siguieron buscando de la misma manera hasta que llegó el penal en la jugada de Aquino que recién veíamos y el empate ahí recién veíamos la expulsión de Nigro eso creo que fue determinante también porque era el único que podía juntarse este volante que comenzó en River y que venía del fútbol belga con ese número 10 que ejecuta el centro Gastón Córdoba al irse expulsado a Nigro Córdoba quedó aislado el chico Gastón Córdoba me refiero el número 10 prácticamente no tuvo más fútbol y estudiante se remitió a pelotazos y a buscar al gigante Palermo arriba ¿no? si creo que cuando lo echan al 11 de ellos que era el que estaba jugando bien junto con el 10 Córdoba que se juntaban por el lado izquierdo desequilibraron un poquito bueno después cuando quedó quedó Córdoba solo no tenía con quien jugar la pelota y fue ahí donde pudimos aprovechar nosotros había el segundo de Colón la jugada de Cubera fue el lateral el centro ahí estaba Marcelo Salalegui para tocarle meter el 2 a 1 para Colón minutos después iba a ir expulsado una jugada bueno polémica si se puede decir no me cabe en duda que era una jugada una plancha sobre la cabeza un rival que en el mayor de los casos es una jugada peligrosa es para amarilla el árbitro le sacó roja directa esa es la jugada no tenía ni amarilla no roja directa fue es inentendible es lo que la mal llamada y que por ahí los árbitros en la Argentina utilizan mucho compensación por la expulsión del jugador negro pero de alguna manera perjudicó esto a Colón porque Saralegui en ese momento era la figura del equipo comandaba todos los contraataques tenía la pelota bueno a pesar de esto llegó esta gran jugada del Diablo Müller el taco atrás para Goglia para Goglia y la habilitación para Aquino que siempre llega que siempre está en este caso por izquierda Aquino llegando por el otro sector define el primer palo ante la salida de Bocio que nada pudo hacer y la cosa era 3 a 1 era de sazón en la gente de La Plata fue el mejor partido de Aquino en Colón sí fue el mejor partido de Colón después si tenemos tiempo lo vamos a escuchar al técnico la producción de Colón ayer estuvo por encima de lo hecho frente a Bojo y acá podría haberse definido el partido era el 4 a 1 Aquino me decía que se quedó sin piernas charlando ayer que prácticamente no tenía más aire el césped estaba muy alto muy pesada la cancha y bueno ahí sobre la línea despejan finalmente y desaprovechando estas oportunidades ¿cómo se termina después sufriendo en los últimos minutos? te cansaste también no sé te vio cansado lo que espigamos del video al término del partido sí, sí otra que tenía una molestia con la pierna derecha que en el primer tiempo tuve una contractura a los 15 minutos después el campo estaba muy pesado el césped estaba muy alto que nos sacó nos quitó pierna a varios jugadores bueno y aquí vienen los 5 minutos más eternos seguramente en la vida de los muchachos de Colón y de Leonardo Díaz fundamentalmente claro después de ese gol de Palermo fue el único fíjense que está Palermo en casi toda la jugada que inquietó por arriba eso tiene que ver con la incomodidad que se trabajó ayer en La Plata en el medio de la platea en un pasillo de la platea esa fue una de las salvadas claves la pelota creo que en ningún momento salió del área grande siquiera en esos minutos finales esa es la que Leonardo Díaz decía que era la más difícil la media vuelta de Aguilar estaba tapado el sol de frente estamos hablando que faltaban 2 o 3 minutos como decía Walter Saavedra con los calzoncillos en la mano si totalmente como el partido de Boca ahí está el final como el partido de Boca no es cierto yo creo que fue igual que el partido con Boca terminó sufriendo sobre el final muchísimo público más de 80 mil pesos si aproximadamente esto tiene que ver con la presencia de gente de Racing también que aboran su entrada general obvio pero fue muy buena la respuesta de la gente de Colón teniendo en cuenta que venía invicto el equipo ahí está Racing con su gente también en el sector de la tribuna de calle Rodríguez Peña que ha recibido el equipo de Alfio Basile un Racing que llegó a Santa Fe con la necesidad de lo que finalmente se llevó los 3 puntos porque venía de perder como local frente a Gimnasia quedaba muy lejos de Independiente y de River que son los punteros y el sábado no se llevaba un buen resultado de Santa Fe ahí va a comenzar nuevamente el partido había invadido Víctor Müller Javier Castrilli el árbitro que fue ovacionado cuando entró ¿qué te pareció Castrilli? y en general creo que cumplió que no tuvo mayores desaciertos habrá que ver la jugada de Leo Siacua cuando lesiona fuertes y después lo de los minutos finales cuando había algún par de muchachones arriba del alambrado faltaban 2 minutos estuvo como 10 minutos detenido el partido hasta que logró que se bajaran son cosas ya por ahí normales en Javier Castrilli bueno hacia unos instantes veíamos ese remate de Rubén Capria que pegaban al travesaño y estaba perfectamente habilitado por Dante Unali en la pantalla aquí no se podía ver pero estaba habilitado aquí el Leo Díaz estos fueron los primeros minutos del partido donde Racing tenía el control de la pelota el control del juego allí Francisco Ferraro hizo un movimiento de piezas que le dio buenos resultados puso a Uliambre que estaba jugando delante de la línea de volante junto con Agoglia lo puso como volante por derecha llevó a Rodolfo Aquino como enganche junto a Agoglia y cuando se juntaron a Agoglia y Aquino ahí cambió Colón cambió lo que era hasta ese momento la actuación del equipo aquí pedían penal lo de Aquino en el primer tiempo fue muy bueno veíamos también el gol que se perdió Samantha Rodríguez de cabeza esta la que hace Aquino acá quien la pisó la acomodó y ahí espectacular ahí lo veíamos Aquino y por sus espaldas iba pasando a Agoglia lo que decíamos recién donde lo puso Francisco Ferraro Aquino y donde retrocedió a Pedro Uliambre para trabajar por derecha este fue un aviso claro avisaba Rubén Capria con esos centros al área estaba atento Díaz había rebotado Samantha Rodríguez ahí lo ven de milagro sacó esa pelota Leo Díaz que si bien es cierto lo encontró en la línea ya había avisado un par de veces Capria con esos tiros libres esta muy buena jugada entre Cuberas y Müller le quedó atrás la pelota al capitán de Colón y despeja Racing esto habrá sido el mejor momento de Colón del partido sí sin duda hasta este momento y tras cartón llega esto un golazo como con la mano le pega Rubén Capria solo cabecea nada puede hacer el Leo Díaz y se ponía en ventaja el equipo del Coco Basile indudablemente hubo un descuido defensivo porque Martín Vilayonga es un delantero de escasa estatura cabeció solo como eligió el lugar y la puso al palo izquierdo de un Leo Díaz que nada pudo hacer bueno de ahí en más Colón siguió buscando no había perdido tanto el trámite de la pelota pero bueno lo buscaba sin el orden que había tenido en los minutos anteriores este es Hugo Ibarra que a lo mejor no iba dentro de esa pelota pero estaba atento Nacho González a Goglia en el tiro de esquina Samantha Rodríguez y en la línea ahí espectacular qué buen momento está pasando Nacho González que le preguntábamos en el vestuario qué opinaba si ya era la posibilidad de la convocatoria dijo de la selección no quiero opinar más Colón seguía buscando Müller que no llega ahí apuraba a Goglia ahí también pedían penal sí ahí la vemos en cámara detenida McAllister que despeja pedían una mano de brusco aparentemente segundo tiempo y bueno cuando se estaban acomodando los jugadores un error de Hugo Ibarra se proyectó si bien es cierto que le entregamos la pelota a Leo Díaz la fue a buscar hasta el área rival perdió la pelota de Hugo Ibarra no tuvo el relevo que era en el camino Samantha y el segundo de Racing y yo creo que aquí ya se comenzó a gestar el triunfo con anticipación hay mucho mérito del pase de Capri y de la definición de fuerte pero también es muy lento el cruce el cierre del oriental Héctor Rodríguez Peña Colón 2 a 0 abajo y bueno ahí aquí empezó a buscar yo creo que con el alma y no con inteligencia aquí otra vez el Nacho González salva esa pelota y después la línea Navas la vemos otra vez Müller Nacho González le queda al entrerriano y ahí está Navas salvando la pelota era el descuento esta pelota que corre Malvestiti a mí me había parecido infracción de Malvestiti pero nada que ver gana bien la posición ya había marcado el penal de Javier Castrilli hacía pocos minutos que estaba Malvestiti en la cancha sí, recién había ingresado y ahí llega lo cuerpea con el hombro desde atrás puede llegar a ser discutible esa jugada y me da la sensación de que es más penal el defensor que el que puede llegar a ser Nacho González y aquí está Goglia era Cuberas o Goglia a los encargados de ejecutar a Goglia se lo pidió a Cuberas se sentía bien lamentablemente no tuvo suerte le pegó mal a la pelota débil al medio y yo creo que de aquí en más pudo haber sido goleada de Racing este es Tete Quiroz el cabezazo solo solo la miraba Leo Díaz a la pelota que pega en el palo izquierdo ahí lo vemos nuevamente miren la defensa de Colón mira era el tercero de Racing sí, después del penal de Agoglia el equipo bajó los brazos prácticamente más allá de algunos arrebatos ofensivos pero como que se entregó y generó este tipo de espacios para el contragolpe de un Racing que con la inclusión de Roberto Saavedra como lo decía Eduardo con la velocidad de Saavedra el ex hombre de Rafaela tuvo muchísimas posibilidades para inquietar y para sumar en las cifras finales del partido acá si no me equivoco se va expulsado Dante Unali no va a poder estar el próximo fin de semana frente a Lanús alguien de la platea que tiene razón o no la pelota del Leo Díaz el final de partido Colón pierde después de 10 partidos perdió el invicto aquí en Santa Fe y el síndrome de no poder ganar en su estadio la gente sigue respondiendo yo te decía recién escuchaba la cifra de lo que fue la recaudación por más que pierdas o ganes la gacha de Colón va a estar siempre siempre llena y lleva mucha gente visitante ya eso lo sabe un primer tiempo para el olvido con muy poca llegada casi fútbol sin arco lo habíamos dicho mirá a los 9 minutos 40 hay este remate de Agoglia que lo ponemos para marcar fue el primer remate al arco miren a dónde fue esto sobre los 32 Müller Agoglia Roa al córner es la primer pelota atajada por un arquero a los 32 minutos del primer tiempo es la primer pelota atajada en este caso Roa que para mí fue la figura de la cara y de inmediato tras el córner precisamente este córner es el cabezazo de Aquino que cachetea o rechaza tipo bola y roga va a venir la primer jugada en ataque a los 37 por derecha y Bagasa un caño desairando a Román y es Rodríguez Peña que saca de cabeza y sobre el final del primer tiempo esta tapada enorme de Díaz 45 minutos la primera llegada al arco o el primer remate al arco y la primera vez que la toca Díaz Enría fue y abajo Díaz un arquero que no había intervenido y que responde muy pero muy bien tras este córner se fue el primer tiempo cero por cero y nada por aquí y nada por allá no no segundo tiempo ¿lo tomó frío esto en el segundo tiempo cuando comienza el segundo tiempo el gol ese? ¿lo tomó frío a los defensores? ¿cómo? ¿cómo estaba haciendo entrada en calor? claro claro yo la verdad que no puedo juzgar a nadie porque yo justo estaba con el con el profesor no haciendo una entrada en calor por eso lo quiero ver bien ahora bueno va Malvestiti por Saralegui y acá está la jugada esa pelotazo largo todos miran todos miran habilita todos y barra primer error dando un paso adelante creo que lo dejaba a los defensores a los delanteros habilitado y Amaga salir y vuelve para atrás el arquero no hace ni una ni la otra pidió la permisa pidió permiso Chupa Lope ahí puso la cabeza y entró así de regalo yo diría de regalo completo el gol para este era un que no había hecho absolutamente nada esta jugada de Aquino con Müller había entrado por izquierda Müller desviaba Colón no podía llegar entonces Medero prueba de afuera alto Colón no podía llegar hasta las últimas líneas tras esta jugada a Guglia pisando el área Roa desvía Roa con tan poco que había en juego era la figura por aquí este tiro libre que va a venir ahora de Ibarra ahí lo estamos viendo sobra a todos y de allá aparece por atrás está fuera de cuadro Müller y fíjese como Tapa Roa iban 43 minutos ahí está esa pelota de Saga Roa del tiro libre de Malvestiti la victoria ¿eh? la otra jugada anterior había caído Castaño Suárez vos que estabas ahí lo viste no, no me pareció infracción no te pareció infracción Colón recibido por un número bastante aceptable de gente que se acercó al nuevo esómetro comenzó Colón en el ataque aquí Castaño Suárez que no le alcanza a enganchar bien luego de ese córner a las manos de Passet avisaba a San Lorenzo con Fleita ahí está lo que decíamos los pelotazos a la media luna para que Abreu bajara la pelota era Fleita el que obligaba una excelente intervención de Leonardo Díaz Saralegui que no llegaba a eso un tiro libre de gorocito a las manos de Leonardo Díaz eran todos pelotazos aéreos San Lorenzo no jugaba bien Colón tenía controlada la situación le faltaba un poco de dinámica y de claridad en la salida pero defensivamente más allá de algunos apuros la cosa estaba dominada aquí hay una indecisión de Rodríguez Peñas en salir a buscar esa pelota se puede hablar también de alguna duda en Leo Díaz existe la plancha la pierna levantada por lo menos del jugador a la altura de la rodilla del muslo de la pierna derecha ayer Leo Díaz nos mostraba tenía la marca de los tapones pero hay una pelota larga aérea ya estamos en el segundo tiempo y una serie de indecisiones que provocaron el 1 a 0 de San Lorenzo y acá las mismas indecisiones que había tenido la defensa de Colón las tienen Ruggeri Almandós y Passet lo que marca el empate de Colón de Víctor Niro la pelota aparentemente le pegan la mano izquierda a Müller creo que no hay intenciones y el 1 a 1 no se terminó de acomodar Colón no terminó de festejar el 1 a 1 cuando Fleita se anticipa le gana a Medero un Medero lento en ese caso ahí lo vemos que no alcanza a cerrar y cruza muy bien la pelota al segundo palo de Díaz con acá hasta la expulsión de Medero había sido amonestado un ratito por protestar por pedirle al árbitro que cobrara algunas infracciones y a partir de aquí se vino abajo toda la estructura de Colón pasó Castaño Suárez a jugar un poco en la mitad de la cancha y un poco en la saga central y fue toda voluntad de San Lorenzo que tuvo espacios que tuvo facilidades que antes no había tenido y ahí justificó el conjunto de Carlos Aymar la victoria que finalmente consiguió quizás algo exagerada en las cifras pero sin ningún tipo de dudas que fue el justo ganador de este partido solo Ruggeri entrando por atrás sin marcas de cabeza deja totalmente estático a Leonardo Díaz y ponía el 3 a 1 para muchos este fue uno de los mejores goles de la fecha ¿no? si una gran jugada el chico Montenegro lo fusiló a Leonardo Díaz entrando Felicia Galeto la jugada ¿no? gané si Fernando Galeto ahí pasa entre dos defensores y cuando intentaba achicar Leonardo Díaz pone el 4 a 1 definitivo inquietó Colón con el ingreso de Gorostini con el desborde esto ya es sobre el final una triple jugada donde pudo haber descontado Colón primero tapa Passet vuelve a tapar un remate de Unali en forma consecutiva al centro de Unali y Müller entrando solo no se le da esta vez la pelota rebota en el travesaño lo que podía haber sido nada más que para la estadística el descuento de Colón que finalmente no se pudo dar la gente de San Lorenzo como apreciamos de fondo gritaba apoyando a su público venía de tres derrotas consecutivas sigue sin poder ganar de local ahí está la salida del equipo correntino en un partido donde la primera llegada del equipo correntino ya se puso en ventaja porque había llegado muy pocas veces y con muy poca claridad Saralegui y Colón había sido el chino Aquino Unali la bajaron para Corostidi y la pelota se va cerca del palo izquierdo de César otra vez va Corostidi esta es otra muy buena oportunidad se lleva por delante la pelota con el muslo de la pierna izquierda y en ese momento comentados que no se pueden desaprovechar tantas oportunidades este es el chino Aquino otra vez solo solo no hay que quitarle el merito al arquero tampoco pero en ese momento cuando se produce la primera llegada de Huracán de Corrientes Fabián Fernández de largo Rodríguez Peña y el equipo correntino que se pone 1 a 0 iban 20 minutos del primer tiempo esa era la primera llegada del equipo visitante hay fallas en la zona de contención es una pelota que sale de un lateral y después en la defensa también Rodríguez Peña que no cruza pasa de largo ante el enganche de Fabián Fernández y Colón que se ve sorprendido yo charlaba con Ferraro después del partido le preguntaba si el hecho de que le marquen goles que siempre comience perdiendo el equipo él me hablaba de una casualidad si bien había que corregir si bien había que corregir algunas distracciones algunos defectos pero utilizaba el término casualidad simplemente para que Colón en Santa Fe siempre comience perdiendo siempre en todos los partidos que jugó en estos 6 haya tenido que remar de atrás y ahí veían ustedes dos oportunidades claras más que tuvo el equipo de Ferraro esto ya es el comienzo del segundo tiempo aquí la gente de Colón pedía penal caía Corostillo en el área aparentemente con el brazo derecho desplazado el defensor caía Corostillo y se viene el empate el chino aquí no lo ve solo Marcelo Saralegui levanta la cabeza ahí junto al palo derecho de César y a los 9 minutos del segundo tiempo Colón establecía el empate un minuto más tarde va a haber una jugada que aquí la vamos a ver en el compacto pero que a lo mejor después la vamos a ver detenidamente en cámara lenta cuadro por cuadro en el gol de Corostillo en un lado que está perfectamente habilitado el jugador de Colón es esta aquí donde el juez de línea levanta su bandera era un minuto después del gol estaba seguramente el hombre que levanta la mano ese es el que habilita el que habilita a Corostillo de todas maneras por muy poco margen si está habilitado en la misma línea como esta es una pelota que Muller no esperaba no pensaba que el defensor iba a pifiar y se le fue larga las manos del arquero y estas son las distracciones que por ahí le podía haber costado el partido a Colón solo entrando por izquierda a Mato el ex jugador de estudiantes tapó bien a Leo Díaz tapó Leo Díaz en el primer palo Colón seguía buscando también con la presión de su gente porque pedía más y así terminó el partido uno a uno en San River el Monumental con la salida de los equipos 460.000 dólares aproximadamente de la recaudación lo más importante que se trajo Colón desde Buenos Aires fueron los 96.000 pesos esta es una de las pocas llegadas de Colón el Diablo Müller que no llega anticipaba Bonano acá se lo pierde River Colón que despejaba en el fondo luchaba Müller Hernán Díaz ahí se queda Francesco y todos pedían posición adelantada Ortega habilitado ponía el 1 a 0 ahí está ponía el 1 a 0 para River cuando iban 9 minutos del primer tiempo pedían la posición adelantada del príncipe Francesco y define por supuesto como los que saben Ariel Ortega el centro de Medero la baja Müller lo buscaba a Saralegui y Borano estaba atento esta es una posición adelantada a Francesco Müller a Goglia no le pudo entrar bien Nelson este remate de escudero desviado junto al palo derecho de Díaz acá estaba solo Francescoli otro mal escaronamiento en la defensa de Colón y el Leo Díaz figura de Colón salvaba el segundo el tiro libre de Cuberas el rebote y el tiro de esquina ahí está la reiteración en ese pasaje del partido Colón ya le había quitado la pelota en la mitad de la cancha River pero como decía Eduardo al contragolpe creaba esta situación es el equipo dirigido por Ramón Díaz Ortega quise hacer una de más pedían penal Elizondo que deja seguir a Goglia para Saralegui habilitado pero bajaba esa pelota con la mano el segundo tiempo Francescoli Ortega la pausa de Largo Ibarra Francescoli y ahí abajo el Leo Díaz atento salvaba lo que podía ser la caída del segundo de River pero que va a venir en estos momentos un error defensivo grueso Francescoli que la roba atento la pone como los que saben por supuesto para Cruz que demostró una vez más porque es el goleador de este campeonato y ponía el 2 a 0 y el partido se define para River a partir de ese momento porque se ve expulsado a Goglia por protestar acá se lo pierde Ortega Colón quedaba con 10 otra vez el Leo Díaz espectacular ante ese remate Dariel Ortega Francescoli otra vez River que seguía buscando y más otra vez el Leo Díaz salvando el arco de Colón Francescoli por arriba aquí estaba adelantado otra vez el Enzo pelota al medio y el que salva es Medero ese el taco de Escudero Salas que había ingresado la devolución para Escudero para definir realmente muy bien un verdadero golazo la devolución del chileno Salas para Escudero y River liquidaba el partido 3 a 0 aunque siguió buscando y tuvo oportunidades de aumentar la diferencia otra de Salas Díaz Ortega no podían pararlo sigue Ortega miren la jugada casi Darío Ortega desacomodando 3 rivales de Colón y así el festejo de el resultado es la banda sigue tocando a los muchachos y así comenzaba el partido con este cabezazo del Tuca Rizo y Rocha que detiene muy bien junto al palo derecho del arquero la primera llegada a los 2 minutos del partido acá no le puede entrar Gorostidi también estaba Goglia detrás se pierde otra gran oportunidad Colón el centro de Oviedo Medero que de espaldas no puede rechazar esa pelota y Regi que aprovecha el error la pelota se estrella en el palo derecho el palo izquierdo de Leo Díaz el chino Aquino el centro y otro que se pierde el equipo de Ferraro Paredes la pelota para Regi y Salih Díaz el centro y solo va a estar Bustos ahí y no puede rechazar Medero la pelota le pasa debajo de la pierna derecha se ponía en ventaja a los 19 de Ferro con ese remate del ex platense Bustos nadie entendía nada en la cancha otra vez Bustos en la marca estaba el negro Ibarra el centro no va a llegar Regi y la pelota pega en la parte exterior de la red esta gran jugada de Ibarra lo sigue Bustos para Goglia se la levanta no le puede entrar ahí se acomoda y de Chilena esta pelota que pasa muy cerca del palo izquierdo de Rocha que tuvo una muy buena tarde otra vez Ibarra ingresó al área acá no hubo falta y se va a venir el empate el córner de Goglia solo solo Diego Castaño Suárez para poner a los 38 minutos y medio el empate de Colón dejar sin chances al arquero que había salido muy mal por otra parte y Castaño Suárez ponía el 1-1 en el barrio Centenario esto ya es el segundo tiempo y es aquí donde inclina la cancha de Colón donde jugó un buen segundo tiempo Aquino Gorostidi se acomoda de izquierda y le pegó desviado el centro de Ibarra Gorostidi se le baja solo para Cristian Castillo que tuvo dos o tres oportunidades claras Aquino le pudo conectar de cabeza pero va a haber otras más este es Bustos el remate que va a retener el Leo Díaz abajo Ibarra dejando hombres en el camino ingresa al área remate Rocha que despeja le va a quedar a Goglia y le entra muy abajo de la pelota se va sobre el horizontal de Rocha ahí despejaba paredes le quedó a Nelson a Goglia y no le pudo entrar Castaño Suárez Gorostidi ahí le buscó a Cristian Cantillo aquí el que salva es Rocha muy bien estaba habilitado el juvenil volante de Colón y ahí está Castillo para rematar y Rocha decía que esto seguía uno a uno otra vez Castillo se le va a Oviedo se le va va a abrir el centro el que está cerrando no podía con el cruce el cabezazo del Tuca Rizzo se va muy cerca del palo derecho Colón era mucho más que Ferro otra vez Castillo otra vez el gancho hacia adentro en el camino quedó Oviedo el remate la pelota en la parte exterior y aquí Colón buscando el ataque se regala así atrás y Reggie Reggie faltando dos, tres minutos se pierde esta oportunidad clara el Leo Díaz que achica y se la perdía a Reggie acá se equivoca el chino Aquino este es Cordon dejó dos hombres en el camino se acomoda no le puede entrar bien y ahí estaba el Leo Díaz Benyuls y Colón también en el terreno no llevó tanta gente Colón es decir como llevó últimamente pero los que fueron y gritaron y como gritaron miren este regalito de los seis minutos veinte Ger solo había recibido de Jiménez ahí atendió Díaz prueba Cataño Suárez de afuera eso pasó mucho más cerca de lo que imaginaba Cristante que se sorprendió sobre el final acá hay un rechazo de Rodríguez Peña la pelota le queda lindo que prueba de afuera y a las chapas pero también cerca Saralegui para Borostidi un autopase miren la velocidad que tiene y el centro a cualquier lado le queda Quino y pierde Quino Juliambre con Saralegui la falta tremenda de Rocha era para Morada Amarilla este excelente jugador brasileño lo mejor de Niu acá pierde Quino en ataque y se viene el contraataque y del contraataque fíjense ustedes lo que es perder una pelota en la mitad del alcance que buen ataque llega esta pelota deriva hasta la Buruno Jiménez y la desperdicia de esta manera ataque de Colón Borostidi Cristante Bruno Jiménez de largo había pasado Rodríguez Peña desde atrás y barra porque se demoró huy hambre para Borostidi a correr se ha dicho estaba solo aquí no miren el centro que tiró es lo que digo que hay que mejorar porque era para para ponérsela bien y ir a gol el U es de la de la gente de Niu Solvay después la pelota deriva en esto en este pelotazo de barra y rocha que saca esa pelota casi de la línea había cabeceado Gorostidi estamos en el segundo tiempo Aquino de afuera Cristante da reboste Gorostidi viene a matar la vemos de nuevo ahí llegó la cámara nuestra Gorostidi y matar tenía todo para hacer otra cosa también Saralegui Juliambre los socios Rizzo lo mejor de Rizzo arriba alto generalmente de ahí el Tuca siempre moja Saldania prueba de afuera como lo sirvieron a Saldania por favor había en esta jugada si a 3 minutos que estaba el chico en la cancha había entrado de los 33 a los 36 Castillo Cristante Palo y gol un golazo realmente de este chico Colón tenía el gol en plazo fijo digo eso porque estaba en el banco será bueno que entre de última de algunos técnicos prefieren que jugadores de esta característica entre de última da la impresión que el pibe pie de cancha pie de cancha de la hora cero del partido Müller miren como contraataca cabeza levantada prepara el pase perfecto para Castillo Castillo tenía el 2 a 0 dos minutos después del gol y esto era a los 38 los socios Castillo y Müller la pelota se fue pegadita al palo y sobre el final Quintero y es espectacular atajada de Díaz fue al córner la pelota y del córner una peinada es colocado toda la defensa algunos dicen que día muy estático puede ser lo cierto es que de una pelota rápida a que le cambian la trayectoria quedó el hombre apretado en la línea y sin reacción Rocha el mejor jugador de Newell puso el 1 a 1 y lo festejó con toda la gente de Newell lo festejó de una manera realmente increíble porque había sido más colombiano pero si más eufórica más metida en el partido 43 mil pesos fue la recaudación y ahí estaba y le costó una camiseta y ahí está el comienzo den el comienzo este corne de la derecha Méndez que la pone ahí y Uliambre que saca en la línea como para que después digan que Uliambre era la gole pero guarda también lo saca bueno Sara Legui desde la media luna y después este remate había sido de Rizzo Chilaber con las piernas ahora va a venir este Sara Legui también ahí está en la media luna pumba bombazo el chile estaba en todos lados pero Tazo miren que largo que es el Tuca que cabecea en dos pelotas Colón estaba en el área fue indirecto eso no fue indirecto fue penal ¿por qué? no se sabe Juliambre ahora viene la jugada la pelota larga para otro velocista que tiene Colón en este caso de Gorostini jugó bien el primer tiempo y después cayó en el segundo y ahí está el Tuca Rizzo de Tijera fíjense ustedes que hay tajada de Chilaber vamos a ver esto parecía en esta jugada que había mano de Medero la pelota queda para el tiro libre de Chilaber que se va a abrir Rizzo Gorostini Chilaber que no sale bien Saralegui y ahora sí el rebote en Chilaber todo era Chilaber en el primer tiempo Cordone que gira y gana solo Díaz que hace la de Dios y gana otro que gana en este caso en el fondo Rizzo centro atrás nadie estamos en el segundo tiempo todavía Cristian en el banco y en este ataque que es el gol con el cuerpo le gana el turco asá que bien que pone el cuerpo y Cordone con Creta en el área chica pone 1 a 0 que raro no de entrada nomás en el segundo tiempo viene esta jugada ya está Cristian para Saralegui alto otra jugada en este caso en la reiteración vean ustedes que de taco había habilitado a Saralegui el centro de un ali hubo bien Dante volvió al nivel la pelota se le había dado un liambre el centro rápido solo en el medio del área ahí el Tuca no perdonó lo vemos de nuevo tanto buscó el Tuca que al final se le dio otra pelota en este caso de Cristian todo ese alboroto el bombazo de Rizzo 40 segundos después del gol y Chilaber que puso toda su humanidad para salvar y esto fue la jugada del segundo gol una vivada de Saralegui lo vio a Cristian solo Cristian no fue egoísta la pelota para el medio Chilaber le decía de todos sus defensores que como descuidaron ahí en esa jugada viveza inteligencia y definición en este gol que puso a Colón victorioso merecidamente sobre Vélez Arca aquí está Cristian haciéndose un pícnico en la pelota y un nudo a los defensores expulsado Mendes aquí es Paturuzú se hace el autopase dos veces lo tocan amarilla y claro ese es el jugador que hay de Rabona se le dolió hambre así como sacó de la línea un gol acá que se lo pierde sobre el término del partido partido que no está bien y la otra persona que también que no estuvo bajo su nivel persona estoy hablando de jugador claro está la persona es excelente el jugador ayer no estuvo en ese nivel de excelencia me refiero precisamente a Cuberas bueno pero ya estamos en el partido ese cabezazo fue de Molina y Díaz atajó en dos tiempos aquí el que trabó fue Gorostidi se demoró de Gorostidi y lo dejó adelantado a Rizzo un ratito antes era gol de Colón aquí el que roba es Ibarra la pelota mejor dicho también Gorostidi y da un mal pase y queda todo desperdiciado robó Ibarra se la dio a Rizzo y muy bien Rizzo en esto de ceder a la pelota Ibarra de abrir la pelota hacia su derecha generalmente un goleador es egoísta aquí no solo no fue egoísta sino que fue inteligente para poner la pelota a un costado y dejar lejos de toda posibilidad a Mondragón muy bien por los dos Ibarra se estaba comiendo la cancha en ese momento después estamos en esta jugada en donde Rizzo tira largo esa pelota y tenía toda la posibilidad de tirar el centro y prefirió el arco este es el gol que era Gorostidi que ya lo habíamos mostrado la pelota de la mejor que fue jugada por Aquino miren que espectacular Ibarra como consigue la pelota en su campo como va amagando como sigue ahí se hace el autopase uno pensaba si se tiene es penal pero sabe de donde dirige Aníbal Gai desde la cancha Racing estaba dirigiendo y espiando el partido en punta de pie acá esto es de Cubera la falta de reacción de Cubera en una pelota que la tendría que haber dejado antes se la deja a Cassini le pica justo a Cassini y el primer gol de Cassini para Independiente acá Cubera tampoco puede con Guerrero y Molina miren que cerca está del arco de Díaz Guerrero desparrama por derecha la pelota le queda a Burruchaga y la pelota se va afuera estamos en el segundo tiempo se fue lesionado un ali entró Román y no hizo todo acá pierde Cubera de nuevo lo de Cubera en ese aspecto fue malo le queda la pelota después a Burruchaga y de ahí es para el espectacular vuelo de Díaz primera pelota para Castillo si esto no termina en penal no sé porque estábamos muy lejos de la jugada apenas había entrado el arquero perdón Usuriaga se trenza con el arquero también con Rodríguez Peña a instancia del juez de línea afuera Usuriaga y afuera Rodríguez Peña que se quedó largo tiempo discutiendo con el juez de línea entró fuera de sí Usuriaga y la pelota que se le escapa después del tiro libre a Díaz da rebote Díaz muchos lo especializan a él la pelota iba viboreando también estaba un poco húmeda no fue el único rebote que dio dio otro rebote bueno algo reposidad de Arqueroar independiente que se seguía floreando que llegaba con más tranquilidad miren eso de Acuña y acá Díaz sigue espectacular lo de Acuña que hace un túnel en carrera de Castaño y Sobares para Uliambre de Uliambre una mague esa fue la individual de Castillo sobre los 13 Guillermo Barrio Cheloto Leo Díaz que vuela 16 y 10 este tiro libre de Unali con mucho esfuerzo Noche al Cono Sara Legui y Aquino el que prueba de afuera probaba muy de afuera Colón porque cerraba mucho otra gimnasia un individual de Pedro de Uliambre fíjense ustedes de última terminó con este remate en las manos de noche pero la gestación de la jugada fue muy pero muy buena va a venir un córner corto Saralegui el rechazo Uliambre de aire y que cerquita que pasó esa pelota Pedro ¿no? muy muy cerca sí un beso entraba pero bueno otra de Uliambre al piso fue él ahí se gesta el gol de Colón esa pelota de Sara Legui que muy bien jugó en el primer tiempo la cambia todo para Ibarra y atención aquí todo Ibarra 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 golazo espectacular dos partidos seguidos en donde lo tiene anotado en el marcador Ibarra un golazo y dicen ustedes que bien que la remate bueno acá viene otra de Uliambre con sombrero incluido Saralegui pasa Aquino y estaba en offside estaba en offside o no estaba en offside en el segundo tiempo diez minutos de Colón se quedó la agorio solo ahí tapó del Leo Díaz y dicen ustedes los dos marcadores centrales bien gracios ahí en esa jugada tiro libre de gimnasia la pelota cambiada Pereira la mete abajo un cabezazo muy pero muy cerrado sorprendido realmente el 6 siendo el ataque este tiro libre la pelota que va para Müller lo deja solo a Saralegui y es noche el que tapa ya Colón había reaccionado de esos minutos en donde gimnasia sorprendía aunque hubo tiempo para esto de nuevo otra vez solito solo la agorio por el medio pero remata muy mal Juliambre para Müller de primera y de primera que bien la jugada completa Carucha toca para Goglia que había entrado rapidito liviano entró muy bien en un momento de los mejorcitos de Goglia últimamente y que bien que define será porque la pelota como decían en la nota le quedó de arriba entonces no le pudo dar fuerza si no esa pelota fue una toma de abajo y capaz que se va muy alta bueno acá viene este centro de Castillo casi casi un nuevo ataque de Colón y hubiera para Quiro Castillo solo que la hizo a veces muy pero muy individual tapó noche y después de última esta jugada de Castillo ahí es para Turusú la tira larga y quedan dos de largo después el tercero que era el marcador central que explosión la de este muchacho Pedro hay que decir lo que lo hizo en el minuto 47 es decir llevando esto al partido una hora y diez después que había comenzado después que a ustedes habían comenzado a correr una temperatura realmente increíble la verdad que hacía bastante calor la verdad que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habría que decir lo mismo, qué cerca que pasó, ahí fallaba Unión por el medio. Aquino, Castillo, otra vez Castillo de afuera, alto, protagonista el chico de Colón. Acá van a ver ustedes, se equivoca Unión en esa pelota, va, Castillo se abre y la pelota al palo. La buscó bien, la definió mal. Otra vez Castillo en esa jugada. Aquino para Castillo, para Aquino, el centro y la pelota para Jordan, una de las mejores jugadoras asociadas del partido. Trullet, para Mendoza, gana el rebote, probó y Díaz que ataja. Otra vez Castillo, el largo pelotazo de Rodríguez Peña y la jugada polémica con... No injustificable por parte de Jordan, bueno, eso ya fue comentado. Fíjense ustedes que el chico va a la pelota, viene en carrera. Y esto es lo que determinó que Colón se quedara, sin un delantero. Hay el técnico de Colón sacando a los dos, para que ustedes vean cómo es el clima interior del clásico. Ibarra, la jugada de Ibarra, que Luda faría. El centro, Uliambre en la toca, Aquino en el segundo palo, otra situación de gol clara. Y va a venir esto, tras la falta de Magnín, el tiro libre de Agoglia. Maciel sale mal con los puños, Ibarra de afuera, le dio el arco supongo, salió cruzado. Rizzo estaba con la caña. Y el goleador no perdonó. 38-40 exactamente, Colón se ponía 1-0, había hecho más, había ganado la pelota en velocidad, en precisión. Era superior unión y trabajaba bien la circulación del fútbol. Acá viene un córner de Cabrol, que vuelve para él el centro. Leo Rodríguez cabeció alto. El primer tiempo no termina sin este remate de Aquino de afuera. Y sin este también de Rizzo de afuera, la pelota la había perdido Faría. Así se fue el primer tiempo y entramos en el segundo. Cloté por Faría y Garate por Mendoza. Manguín va a probar cruzado de afuera. No llega Marzo y Díaz contiene. No alcanzó Marzo. Jugada de Ibarra, larga jugada de Ibarra. En la calificación lo tengo a Rizzo como la figura de Colón, lo separa el gol. Lo de Ibarra también fue positivo. Se fue largo del centro y no le llegó Guliambre, sino era otra oportunidad de gol para Colón. Falta de Castaño Suárez a Cabrol. Roja, ya estaba amonestado antes. De todo esto vamos a hablar después con una superposición de imágenes. Córner rechazó. No, ahí se le fue a Aquino. Müller se había llevado todo por delante. Cabrol de atrás le tocó Cubrera. Solo Besombe tiró alto. Otra contra de Colón, Guliambre, Cubera, Müller. Colón estaba perdonando. Iban 42-30 un minuto después. Esta falta, veremos también si fue falta. El tiro libre. Mazzoni ante la fallida salida del arquero Leonardo Díaz. Antes, Cayunali pareció empujón de José Luis Marzo. En definitiva fue a cobrar uno por uno. Y así comenzó el partido. 40 segundos. Mauricio Rizzo. En la marca está Sanguinetti. Va a venir el centro. Lucchetti que cae muy mal. Queda sentido. Y ahí estaba Agoglia para poner el 1-0. Quedó muy sentido Lucchetti. Cayó muy mal. Pegó con la cabeza sobre el suelo. Y ahí está Agoglia. Cuando recién comenzaba el partido, Colón ya estaba ganando 1-0. Y se va a encontrar con este otro regalo de la defensa. Mauricio Rizzo que intentó pegarle de cabeza. Y con uno de sus mulos. Pone el 2-0 para Colón cuando iban 4 minutos. Y Pancho Ferro tenía razón en lo que nos contaba después del partido. Que también Colón ligó lo que no ligó en todo el campeonato. Acá llega Banfield. Y el negro y barra, más allá de las proyecciones, también salvando la pelota en la línea. Fue una de las pocas que tuvo Banfield junto con esta declaría. Ahí está Uliambre. Un gran trabajo. Agoglia otra vez para Uliambre. Va a salir ahora Ciancaglini. Porque había ingresado en lugar de Lucchetti. Y se pierde el tercero Colón. Era todo para el equipo rojinegro. Gran trabajo de Pedrito Uliambre. Y la pelota se va cerca del palo derecho. Ahí la tiene Rizzo. El remate abajo. No encuentra la pelota Ciancaglini pensando que estaba adentro. Este es un gol anulado a Víctor Hugo Delgado. Así se iba el primer tiempo. 32.000 pesos en la recabación. Malvestiti a punto de poner el tercero. Se pierde una gran oportunidad junto al palo derecho de Ciancaglini. Este es Agoglia. Y ahí estaba Ciancaglini. Ibarra también probando de lejos. Cerca del horizontal. Sandoval. Debut en primera división. El goleador de reserva. Ibarra deja un hombre en el camino. Lo acompaña Sandoval. Y la inhibidor de Ibarra. Sandoval. Centro cruzado. Y no llega el Tuca para seguir aumentando. Otra vez Sandoval. Buen debut de este chico. La devolución. Saralegui el centro. Y viene este gran gol. El gol de la noche. En el camino Pelletti. En el camino Sanguinetti. Lo vio salir a Ciancaglini. Y Mauricio Rizzo. Ponía. El tercero. Colón marcó cuatro goles en 15 minutos. Y se viene más. Saralegui. Acaba a salir muy mal Grania. Con la pierna levantada. Expulsado. Banfield se quedaba con 10. Y de ese tiro libre. Viene el otro gol. Saralegui. Ahí está. Como con la mano se la pone al Tuca Rizzo. De cabeza abajo. El cuarto. Para Colón. Y ya era goleada. Y de Lirio en las tribunas roja y negras. Colón ya está pensando en la Comebol. Y le escapa al descenso. Saralegui. Desde la mitad de la cancha. Ciancaglini adelantado a la pelota que pega en el travesaño. Hubiera sido el gol de la noche. El rebote le quedó a Ibarra. Con este violento remate junto al palo izquierdo del arquero. Marca un nuevo gol para Colón. El quinto. Pero iba a haber más. Con tanta impotencia del equipo de Patricio Hernández. Saralegui la pide. Y desde ahí. Vean ustedes donde la pone. El uruguayo. Golazo. Al ángulo. El sexto para Colón. Un nuevo triunfo aquí como local. Ya está pensando en Huracán que va a ser la próxima fecha. El domingo. En Parque de los Patricios. Un gran triunfo del equipo de Pancho Ferraro. Golada. Y además jugando muy bien al fútbol. Aquí se muere partido. El árbitro Aníbal Hey. Colón 6. Banfield 0. En Buenos Aires. La sensación térmica trepa arriba de los 45. Con público de Santa Fe. Y con este comienzo. Que muestra. De entrada por ejemplo. Este remate de la golea de afuera. La que pasó cerca. Posteriormente. Centro de Unali. Cabeció. Aquino. Acá hay una pared. Uliambre. Aquino. Muy bien concebida. Y offside del Chico Castillo. Acá. Barisco por izquierda. El Turco García. Viene por el medio. Y pega la vuelta para atrás. ¿Por qué? Una ayudita del Turco García para Colón. Reynoso. Ahora va a venir. Después de esta pelota por izquierda sola. El centro. Y no llegó nadie. Esto fue lo que más amenazó. El conjunto de Globito. Este es tiro libre de Unali. Que fue lo más cerca de Colón hasta este momento. Iba a 25 minutos. Muy buen partido de Unali. Llega Colón. Rizzo por izquierda. Y el remate cruzado. Que fíjense ustedes. Cómo pasa al lado del segundo palo de Gutiérrez. Rizzo. Unali. Centro. Y Rizzo con todo el arco. Cabellero desviado. Todos los ataques pasaban por Unali. Y su desborde por izquierda. Otro centro de Unali. Que termina con esto. Con esta chilena de Castillo. Muy cerca del arco de Huracán. El final. Estamos en el segundo tiempo. Pared de García Romay. Y la pelota que se va alto. Acá viene un córner. Un rechazo. Ibarra. Espega de afuera. Da rebote Gutiérrez y Castillo. Fíjense ustedes la controla. Todo el arco para Castillo. Y toda la contención para Gutiérrez. Uliambre cambió toda la cancha. Ibarra. El jugador de la cancha. Ibarra. Ahí arranca. Arranca y pone la quinta. El remate desviado. Espectacular Ibarra. Román. Que había entrado y dejaba Ibarra de ocho. Castillo. Un lujo de Castillo. Y la pelota que termina en el córner. Una genialidad de Ibarra van a ver aquí. Fíjense ustedes. Esta jugada de Rabona. Qué centro que tira. Aquino. Rizzo. Y el penal. Fue penal. Se apoya. Y viene Rodríguez Peña. De derecha. A la derecha del arquero. Con mucha categoría y tranquilidad. Samantha. Para la alegría del público de Colón. Que se arrimó a Parque de los Patricios. Ahí estaba el córner. Acá viene una contra. Ya estaba Siaco en la cancha. Para Castillo. Aquí no solo. Miren que venía Román. Sin embargo prefirió rematar. Y fue a la mano de Gutiérrez. Roba Pedro Uliambre. Otra vez. La aduana de Colón. Rizzo Uliambre. La pelota no la alcanzó a picar bien. Y esto. Tiro libre. Un golazo de Müller. ¿Estaba adelantado? Recién había entrado. Cuando sale la pelota. Da la impresión. De que estaba adelantado. Recién aquí. Nos dimos cuenta. Otro jugador de Ibarra. 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 Sacude el palo. Fue espectacular. Lo de Ibarra. Lo dicen hoy todos los medios. Capitalino. Teléfono. Pasarela. Ibarra. Que está jugando en el fútbol de Santa Fe. Ibarra.